Hola amigos, hoy en el cumpleaños de mi papá me enseñó a armar el cubo Rubik. Acá le voy a hacer dos demostraciones, con los ojos cerrados y normal. Aquí les demuestro la primera. Es la primera. Y la segunda, que miren mis gafas. Y la segunda, que miren mis gafas. Chao.